Música A mi casi nadie me conoce pero te creo Y ni el Dios que conoce los cielos y la tierra Te darás a conocer en esta tierra Alguien tiene que saber en esta casa Que cuerdas que estaban cerradas se van a abrir Mi negro come y bebe Come y bebe, come y bebe Yo vine a profetizarte hoy Come y bebe, levántate Espíritu, Espíritu El profeta le dice Ve y pide vasijas, no pocas Porque alguien debe entender que si le vas a pedir a todos algo Que sean grandes porque Dios no es un hijo de los pocos Si algo Dios te dijo que va a hacer contigo Echa a un lado las adversidades y al problema Yo le creo a Dios Es la voluntad del Padre que tú reciba su milagro El libro del número 15 Que él no le cumple Porque se levantó en contra suya por un camino El desierto que Dios te está preparando no es para destruirte Si no va a sacar lo que está dentro del cielo Ahora Dios te dice Tienes la palabra Pero ha sido detenido Porque te olvidan las palabras de tu voz Que tú los haga de nuevo Y derrame tu vino Derrame tu aceite Derrame la frescura de tu presencia